Frase del día Ven, Espíritu Santo, y prepara mi corazón para esta Semana Santa. Prepárame para poder vivir con amor, con fe, con piedad, estos días santos, este misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero vivir con piedad estos días santos, quiero que el Señor pase por mi vida, quiero ser un mejor cristiano, que en esta Semana Santa el Espíritu de Dios pase por mi vida, liberando, restaurando y sanando, que pueda morir al pecado y que pueda resucitar con Cristo. Amén.